El Señor es sé con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, Si uno divorcia a su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.